La tendencia a layering significa collares en capas. Ese es el arte de sobreponer distintos largos de collar, distintos grosores, texturas, incluso colores. Sin embargo, existen algunas reglas básicas para crear las mejores combinaciones y contrastes. Busquemos cuáles collares tenemos y ojalá que sean de distintos largos. Una de las reglas básicas para hacer layering es que hayan de 3 a 4 centímetros de distancia entre cada collar. Ahorita está muy en tendencia lo que es los collares de eslabones grandes. Esos le dan mucha fuerza al look. Se puede utilizar también lo que es perlas, está muy de moda los muranos también. Y utilizar ya sea los colores básicos como dorado y plateado, ¿verdad? Entonces, combinar tanto las capas como los materiales. Por ejemplo, en el caso del mío, el que le da más fuerza es el que tiene el corazón. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene el dije más grande, entonces es como el punto focal. Si en las capas de los collares que utilizo predomina, por ejemplo, el plateado, entonces utilicemos aretes que me vayan, ¿verdad? Con el tono de metal que estamos utilizando. O también se puede utilizar algo que es como muy neutral, es utilizar aretito pequeño con perla. Pero si usted es más arriesgado, ¿verdad? Las argollas grandes es una buena opción. Hay escote redondo alto que se queda muy bonito porque los collares quedan encima de la blusa y se ven muy bien. Está lo que es el escote redondo que también hace lucir muy bonito. Los collares o si no, las camiseras. Todas yo creo que tenemos una blusa blanca o de mezclilla camisera y con los collares en capas se ven súper bonito. Tome como base estos consejos y luzca sus collares para toda ocasión.